10 de la mañana, 28 minutos. Acercate bien al micrófono. Decime primero tu nombre. Mi nombre es Emilio Chávez. Emilio Chávez. ¿Cuál es la causa puntualmente? Te aclaro lo mismo que te dije afuera del estudio. Así es. Esto no es un tribunal. Yo no soy juez. No hay ningún fiscal acá. Simplemente te vamos a permitir hablar porque querés venir a decir tu verdad. Exactamente. Que es opuesta a la que supuestamente la justicia te habrá de condenar porque te piden dos años y medio de prisión. Exactamente. Me piden dos años y medio de prisión en efectivo cumplimiento por una privación ilegítima de la libertad que se me denunció en el 2017 aproximadamente cuando yo estaba de novio con una chica que no voy a dar el nombre porque esto está todo judicial, está ya todo en juicio esto, en la cual se me hace una denuncia de que yo la tuve secuestrada en mi casa cuando era un ranchito precario que no poseía ni puertas ni ventanas que lo puedo justificar con esta acta que me dio la presente del hogar del niño la señora Marianela Pucci que es la directora, que ella puede corroborar que nosotros estábamos de novio cuando esta chica se encontraba en el hogar que después la echaron y déjeme leerle este acta que dice así por medio de la presente se informan que la joven ingresó a la institución el 26 del 2016 junto a sus hijos por disposición del servicio local de la promoción y protección de niños y adolescentes e ingresó el día 5 del 4 del 2017 por cumplir la mayoría de edad y no adaptarse a la dinámica institucional o sea la echaron durante este periodo la joven mantuvo un noviazgo que ya poseía antes de su ingreso con el señor Emilio Chávez y concurría en la semana y durante el fin de semana a su domicilio en ocasiones personales de la institución se hizo presente en el domicilio del señor Chávez para solicitarle a la joven que regrese al establecimiento ya que pretendía quedarse más tiempo del permitido en esos momentos Chávez ayudaba al personal solicitándole a esta chica que regresara debido a que estaban sus hijos en la institución y que él no quería problema con la policía se pudo observar que la vivienda del señor Chávez era muy precaria con estructura de chapa y no tenía ventanas ni puertas instalada en el patio trasero de la vivienda de los padres del señor Chávez ahora vamos a esto si supuestamente la tuve secuestrada en una vivienda que no poseía ni puertas ni chapa ella en la declaración dice que la tuve privada de la libertad, encerrada que la golpeaba, que la amenazaba, etc, etc, etc dice que se escapó por una ventana que se escapó por una ventana y se dio a la fuga ¿no es cierto? ¿qué pasó con esto? esto fue una causa armada porque cuando yo me peleo con ella del noviazgo a ella que la echan del hogar del niño andaba vagando acá para allá la llevé para mi casa a esta vivienda precaria que teníamos que no poseía ni puertas ni ventanas como está justificado acá y ¿qué pasó? a esta chica en un momento nos peleamos nos separamos y me incendió esta vivienda precaria está la denuncia acá que la denuncia fue de mi mamá el día 23 de noviembre el 20... a ver, acá está denuncia que en el día de la fecha siendo la 22 horas aproximadamente la dicente o sea mi mamá se encontraba en mi casa y vio a esta chica de 18 años de edad que era la novia sale corriendo del domicilio con un bolso en la mano y un encendedor y sube a un vehículo me prendió fuego por miedo a que la lleven detenida por el incendio que me hizo en mi casa por los daños fue, habló con la madre y me hicieron una denuncia al otro día que mi mamá denunció esto del incendio me hicieron una denuncia diciendo que la tuve secuestrada para hacerse una defensa se armaron una defensa para no caer detenida por el miedo del incendio del daño que me habían hecho entonces ahora se me está condenando con una pena de 2 años y 6 meses por una privación ilegítima de la libertad que nunca sucedió cuando tengo los testigos del hogar cuando tengo los vecinos que nos separan un alambrado cuando está la gente cuando ella iba y venía conmigo porque andaba en la calle y yo la recibía entonces ¿cómo es que me pueden acusar de una privación ilegítima de la libertad cuando yo tengo todas las pruebas acá? eso es lo que no tengo claro ¿esto lo planteaste? ¿quién es el fiscal? el fiscal es el doctor Hernán Granda ¿y lo planteaste? no, no porque no me dieron ninguna audiencia preliminar de debate para presentarme ante mi defensa ante el juez de garantía y ante el fiscal que tiene las pruebas ¿y quién es tu abogado? mi abogado es Pablo Bacani de San Pedro entonces ahora se me elevó a un juicio abreviado en el cual me están ofreciendo una condena de dueño 100 meses en efectivo cumplimiento además de esto dejame agregarte otra cosa que me salta otra otra causa del señor Diego Van der Viver en el cual me hace una tentativa de robo que yo estaba corriendo en el bulevar lo cruzo habíamos tenido problemas porque yo venía caminando por los pelechos me tiró con gas pimienta me gritó todo nos cruzamos nos agarramos a trompadas salió corriendo este tipo me hizo una denuncia ¿y dónde están las pruebas que le quise robar? ¿y dónde están las pruebas que la tuve secuestrada? entonces ¿a qué estamos jugando? yo creo que la justicia tiene que ser imparcial también tiene que yo quiero que se me haga una nueva reacusación con todas estas pruebas que tengo llevando a los testigos a declarar que se haga una nueva reacusación que se me dé la posibilidad de ir a una audiencia preliminar ante el juez ante el fiscal y ante mi abogado y que vean todos los papeles como son acá porque esto es una causa inventada una causa armada y yo no quiero ir detenido dos años y seis meses en efectivo cumplimiento perder mi familia perder mi trabajo por nada que cometí ¿usted me entiende a lo que me refiero? ¿cómo lo estoy a entender? yo te puedo otra cosa dejame agregar César estoy esperando ahora el parte de los bomberos en el cual justifican también aclaran que ellos apagaron el incendio el día 20 del 8 del 2017 que esta chica que no voy a dar nombre me prendió fuego todo me van a llegar ahora los papeles diciendo cómo era lo que se prendió fuego era un rancho de chapa que no tenía ni puerta ni ventana ¿cómo la había tenido secuestrada? le pegué una patada y se cae abajo cuando iba y cocinaba dentro de mi casa está la señora del testigo que me sale del kiosco que ella iba y venía a comprar la señora carnicera y no sé si me está haciendo una causa armada y no me están dando el lugar a una defensa digna a mí porque acá se hizo un arreglo en el cual no se me comentó nada a mí yo me llaman el lunes me llaman al tribunal de garantía al juzgado de garantía número 2 de la ciudad de San Nicolás y recién conozco a mi abogado defensor ahí a este señor Pablo Bacani y me dice mirá negro conseguimos un abreviado chico de daño y seis meses ¿cómo un abreviado chico de daño y seis meses que prisión en efectivo cumplimiento por algo que no hice? entonces no, no, no acá está todo mal hay un mal procedimiento porque yo quiero que el fiscal Granda el doctor Granda que vea todas las pruebas que yo tengo que se me haga una nueva reacusación porque yo no voy a ir condenado con daño y seis meses por algo que no hice después también hay de lesiones etcétera, etcétera, etcétera cuando la chica esta yo una vez vine a hablar acá que me hacía entrar a las una de la mañana que me dio dos fierrazos en la cabeza y tengo los precarios médicos y la empujé y cayó contra un ventilador porque me estaba desarmando fierrazo el día viernes de la semana que pasó estábamos en mi casa con esta chica y me entró a romper los vidrios me rompió toda la casa me rompió el televisor me rompió los vidrios de la puerta los vidrios de la ventana se cortó los dedos vino la policía denuncié llegó la policía la estuve esperando la policía porque le agarró un brote psicótico de eso que la agarran que rompe todo y se cortó los dedos con los vidrios cuando rompía y me hace una denuncia que la corté con un cuchillo los dedos entonces estamos todos locos mire la denuncia que tengo acá que me prendió fuego la casa que me rompió toda la ropa hace poco me tiró con una olla de aceite hay unos quilombos bárbaros ahí entonces yo quiero que se haga justicia también porque a mí se me está acusando se me están imputando en una causa de privación legítima la libertad cuando la puedo justificar de lesiones cuando la puedo justificar de una tentativa de robo cuando no hay prueba entonces yo creo que la justicia tiene que ser imparcial tanto como para para la víctima como para mí también ¿entendés? que soy que está imputado en esta causa o sea que yo lo que quisiera que el señor Granda que vea esta nueva recusación que se haga una nueva recusación y que vea porque acá las carátulas están mal esto como privación ilegítima la libertad daño, lesiones amenaza si yo tengo todas las pruebas amenaza por un Facebook ¿de qué estamos hablando? así que yo me puedo hacer en las redes sociales algo trucho y te amenazo y me va a denunciar y ¿dónde están las pruebas de que yo lo hice? ¿dónde están las pruebas de que la golpeé? ¿dónde están las pruebas de que la tuve secuestrada? y ahora se me imputa una condena se me imputa esta causa con una condena de dos años y seis meses entonces ¿a qué estamos jugando? yo lo que voy a hacer ahora voy a hacer una contradenuncia por falso testimonio por daño por injuria por calumnia por amenaza amenaza calificada que me hizo toda esta chica y la voy a llevar y si no vamos a terminarla la vamos a terminar en un juicio oral la vamos a terminar en un juicio oral y la realidad es que yo no quiero que la chica tampoco vaya detenida porque acá esto es toda una causa armada y hay un falso testimonio cuando yo tengo todas las pruebas y si es un falso testimonio hay una condena también de por medio entonces ¿a qué vamos a llegar a esto? ¿por qué tenemos que llegar a estas cosas? ¿por qué la justicia no tiene que ser imparcial? ¿me entiende lo que le digo? entiendo usted no sabe cómo me siento yo psicológicamente estoy psicológicamente mal no puedo dormir no puedo comer mi mamá que llora mi papá yo soy un tipo laburante tengo un medio contrato de la municipalidad laburo laburo en las cooperativas me ayuda el señor Rodi González todo el mundo me conoce yo no soy un tipo que anda haciendo desastres robando he tenido problemas con las drogas mira acá tengo todos los papeles que me están asistiendo en el CPA también que estoy haciendo mis rehabilitaciones si a mí me llevan a una cárcel ahora por una condena que tengo que pagar de daño ese mes ¿cómo le parece que yo puedo salir de ahí adentro? ¿cómo le parece que yo me puedo adaptar a la sociedad? cuando ahí corre la droga corren tantas cosas entonces yo necesito que me den una oportunidad también porque yo no soy un malviviente como quien dice un secuestrador un golpeador tengo todas las pruebas detalladas acá acá no vengo con chamullo acá vengo con pruebas con un toco así de papeles que está todo y quiero que el fiscal vea todas estas cosas de vuelta porque quiero que que se me haga una reacusación de vuelta que se me dé una oportunidad para ir adelante del juez y decirle mire señor juez acá yo tengo las pruebas acá está mi defensa ahora el martes tengo que viajar a San Pedro a hablar con la defensa ¿alguna vez el fiscal grande te tomó declaración? me tomaron declaración y le dijiste esto le comenté además dejame agregarte algo más después de que me hizo esta denuncia de que la tuve secuestrada la chica se fue a ratificar la denuncia a la fiscalía que la atendió el doctor grande y la señora Nelva Pulimeni que le tomaron la declaración que ella dijo que fue todo armado porque la madre le dijo que declare eso ta 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 al pie de la letra la señora Nelva Pulimeni le tomó la declaración y después bueno a ella le saltó otra causa que tenía problema vino Pablo Brucelli de San Pedro un abogado de hecha defensora le comentamos también hicieron un acta de que estaba arrepentida de la denuncia ¿y dónde están esas pruebas? ¿no las vio el fiscal grande esas pruebas? escuchenme una cosa acá hay pruebas acá no vengo con chamullo acá vengo con un toco de papeles con gente con gente profesional que está diciendo las cosas entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué condena de dueños y seis meses me viene a hablar ahora? ¿de qué juicio abreviado me viene a hablar? acá está fallando tanto la defensa mía porque yo yo lo vi al abogado el lunes y me llevan a firmar una condena que ni se me avisó a mí no se me dijo nada ¿entendés? yo creo que la justicia tiene que ser imparcial acá bueno era eso César tengo una bronca bárbara no, sí está bien yo no puedo dormir no puedo comer no puedo ir a trabajar porque haciendo todos estos papeles estoy perdiendo días de trabajo yo soy el único sustento que le da de comer a mi familia a mi madre en mi casa mi mamá tiene problemas ¿qué hago yo? preso cuando tengo trabajo cuando no soy un malviviente cuando me dedico a laburar y ahora hace poquito me levanté la casita me levanté la casita que ella me prendió todo fuego me levanté una casita que la estoy terminando y viene y me rompe los vidrios me rompe el televisor me rompe las puertas entonces quiero que le hagan también que le hagan un estudio psicológico a esta chica que me digan a ver cómo está porque escuchame otra cosa si la tenés secuestrada una persona vos tenés secuestrada una persona y la golpeás y no le da de comer etcétera etcétera yo creo que le tiene que quedar un trauma psicológico ¿por qué vuelve? vos me tenés secuestrado a mí me matás a palo como quien dice perdón la palabra me matás a palo me enverduya y yo voy y vengo y voy y vengo y en qué cabeza cabe si me tuviste secuestrada me hiciste daño ¿cómo voy a volver? entonces estamos todos locos y me vienen con una condena de daño y seis meses bueno a ver repetime tu nombre mi nombre es Hugo Emilio Chávez Hugo me decís que trabajas en la municipalidad le planteaste a tu jefe directo la posibilidad de que te den la posibilidad de tener un abogado que te defienda no tengo dinero no tengo dinero y es más hay abogados que pertenecen al Estado Público y te van a defender otra cosa déjame agregar déjame agregar otra cosa pero tenés que plantearlo mi jefe que es Roddy González nosotros que me ha dado una mano muy grande que se lo agradezco ¿de quién? de Roddy González Marzano sí Marzano que le quiero dar las gracias también porque hace poco nosotros vinimos con mi mujer con esta chica porque no teníamos ni para comer no teníamos ni para la garrafa y viene y le digo Roddy escuchame le digo no tengo para comer yo estoy trabajando para él no tengo ni para comer ni para la garrafa no hay problema tomá me dio como 700 pesos comprate la garrafa acá tenés mercadería él mismo sabe que cómo la había tenés secuestrada que era mi mujer que andábamos de la mano para todos lados usted mismo hemos ido a comer una vez a lo de Beto de Glee y la vio que estaba conmigo sí entonces ¿de qué me están hablando? bueno a ver pedirle a Roddy que por favor te ubique en un abogado y que le plantees esto hacia el fiscal que tal vez no tiene la data que vos me estás diciendo acá o no lo supiste decir en su momento no se me dio la oportunidad de decirlo en el momento tampoco a ver el fiscal es una persona muy respetable seguro que sí es un señor con todas las letras así que yo creo que va a tener la posibilidad de atenderte nuevamente que vos le puedas aportar las pruebas habrá que hacer todo lo posible para que vuelva a charlar contigo sí y ver esta cuestión sí, sí, sí obvio sería imposible ver a una persona que no tuvo nada que ver en la cárcel es más pagando una condena dos años y medio claro es más dejame agregar otra cosa la defensa mía el señor Pablo Bacani pidió diez días de plazo para juntar pruebas ahora el martes tengo que viajar a San Pedro a ver la defensa así que vamos a ver si se pueden caer estas cosas para que lo vean vos no firmaste yo no le firmé nada no le firmé nada y no se lo pienso firmar que le voy a firmar dos años y seis meses por un secuestro que no es un secuestro que tenga mucha suerte gracias y vamos a estar muy atentos a ver lo que ocurre con esto vale muchísimas gracias gracias a todos